Pichos al cacao Vamos a pereal Dez Pichos al cacao Pichos al cacao Pichos al cacao Pichos a la caca El Cieno Brinquese lo más mal Cata, 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 cata. Cata, 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 cata. Cata, 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 cata. Chicas, estás de quieta, quieta. Se me paré y se pone inquieta. Quieta, se meneo como marioneta. Neta. Con la mano en una casqueta. Haz de quieta, quieta. Se me para y se me pone inquieta, quieta Te meneo como marioneta, quieta Con la mano de una cachqueta Yo soy el más bellaco azul Pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo Pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo El real, el mixtape